hola gente cómo están bienvenidos a otro capítulo más de Apex Galaxy vamos a ver ahorita un poquito más de visual studio code vamos a repasar por encima esta interfaz fíjense que en visual studio code hay snips por todos lados estamos hablando de atajos aquí podemos ver que hay unos simples atajos vamos a empezar el primerito si uno de los atajos más normales es el control shift p que se abre el famoso command palette si hacen eso van a poder ver un montón de funcionalidades que pueden ir habiendo se pueden no sé seleccionar en la terminal por default pueden seleccionar el tipo de visualización que quieren para ver por ejemplo si queremos ver no sé algún tema diferente también lo podemos seleccionar y muchas cosas más o sea vamos a estar usando eso constantemente si tenemos el control p para ir un archivo tenemos para el control shift f para buscar archivos también mira yo me puedo parar acá y lo doy control f puedo buscar acá o me puedo parar acá y busco dentro de un archivo si se puede hacer bastantes cosas puede hacer control n y abre el famoso terminal se le vuelve control n y lo cierra vale si le damos control coma muy importante se nos va a abrir las opciones de nuestro visual estudio de hecho ahí arriba como pueden ver hay una carpetita que puede girar a ustedes le puede aparecer así o le puede aparecer de esta manera si no importa lo importante es que con control coma ustedes pueden hacer eso si vamos a cerrarlo vale perfecto bueno aquí el panel de la izquierda van a poder ver explorador se van a ir acostumbrando a esto de acuerdo a las prácticas que hacemos pueden buscar un producto o por un archivo que se decir aquí van a ver todo lo que sea de git es muy bueno además que te ayuda a entender algunas cosas es muy muy práctico esto es para hacer runes y debugging si eso no lo usamos tanto pero bueno para que sepa que están ahí aquí tenemos nuestras extensiones podemos buscar una extensión vale podemos compartir nuestro producto en nuestro visual estudio y muy importante que no que conecten a github conecten lo es muy fácil muy intuitivo se le da clic tenemos aquí para opciones si pueden este y directamente las opciones pueden ver también que hay comandos acá se lo puede memorizar de vez en cuando mira para ir a las extensiones rápidamente es control shift x mira para ir a los atajos del clipboard es así y así constantemente vale ahora vamos a ayudarles a ustedes si aquí yo preparé un archivo para ayudarles a ambientarse si vamos a ir viendo este archivo y podemos ir viendo un poquito más de visual estudio vale es muy fácil crear una carpeta visual estudio solamente te para acá le das control clic derecho y le das a un folder si la mano y folder y que era la carpeta va a decir esta creamos una carpeta esto es un archivo si el archivo está afuera si yo quiero un archivo aquí dentro mira cómo se ve si vamos a poner aquí archivo punto y esta vez vamos a darle un jason ejemplo si y ahí se ve aquí al lado derecho vamos a poder ver esto si de hecho ustedes pueden dividirlo y pueden ver hasta no se pueden ver dos archivos mira pueden trabajar de esta manera si es bastante normal que un programador trabaje de esta manera esto que ven acá lo pueden pero pueden tapar sí y pueden trabajar así vale pueden abrir como el palito pero en el terminal y poder aquí coger su query lo que sea hablando de la terminal esto muy probablemente ustedes lo tengan configurado como su terminal corriente si por ejemplo muy probablemente lo tengan de esta manera si para ustedes configurarlo simplemente le dan clic acá buscan su respectivo si no le dan la flechita y buscan su respectivo tiene que aparecer batch si una vez que ustedes lo encuentren van a tener que darle control shift p si y van a establecer su terminal como por defecto si por ejemplo select default profile no la terminal le dan seleccionar y buscan el suyo git patch le dan seleccionar y luego lo que tiene hacer reiniciar visual studio si con la reinicia van a poder ver que van a tener esto si como si nada hablando de esta terminal van a poder ver con control n la terminal pueden ver el output esto es para cuando corran un archivo si van a poder ver ahorita vamos a hablar de eso pueden ver los problemas que tenga el archivo si entre otras cosas y aquí tienen a la izquierda para cerrar lo vuelan control y vuelen a abrir y pueden matar la terminal en dado caso que ustedes no se hicieron algo allí infinito y están haciendo quilombo bueno pueden matar la terminal esto es matarla si vamos a abrir esto la normalidad vamos a hacer esto perfecto listo entonces este es un archivo ahora yo para escribir acá simplemente empiezo a escribir el código no este es un archivo jason así que yo puedo decirle este que esto es un jason escrito se escribe de esta manera vale y está y le puedo agregar valores le puedo decir hola no mejor saludo bueno saludo y el saludo es un hola no y así constantemente no sé ahí estoy creando cualquier cosa porque quiero que vean algunos atajos muy importantes cuando vayan a empezar en este mundo de la programación o lo que sea si por ejemplo si usted se paran acá y ustedes en vez de tener que ir hasta el final para darle enter y agregar un valor acá lo que tiene que hacer ustedes con tiempo por acá es ponerse en la línea y darle control enter automáticamente pasan hacia abajo si es un tip muy bueno otro tip muy bueno es por ejemplo a yo quiero que saludos se vea arriba y jason abajo bueno en ellos tiene que hacer esto copiar hacer así bajar y poner esto para acá en vez de hacer eso lo que vamos a hacer nosotros es simplemente colocarnos acá presionar alt y mover hacia arriba si obviamente tendrá que colocar una comita sí o bueno no sé como ustedes sean pero es para mover código bueno lo di alt y puedo moverlo hacia abajo hasta mi última línea crea en este caso yo creé la línea número 4 hasta acá llega si le doy alt hasta el agua hasta arriba lo mueve así así que es muy es muy bueno esto es lo que hace es mover toda la línea no es una parte es toda la línea otra cosa muy interesante por ejemplo digamos que no tengamos nuestros puntos y y nos hace falta bueno nos posicionamos donde queremos colocar le damos alt y volvemos a presionar un clic en otro lado si mira y ahora tenemos dos o lo que no es el aquí es escribir lo que queramos y se van a escribir en los dos lados si por ejemplo punto y coma está perfecto si otra cosa muy intuitiva para el mundo la programación es sin necesidad de estar agarrando el mago de estar haciendo esto usted simplemente dejan control ve y como hace control usted se puede mover entre líneas pero si le dan control shift van a poder a seleccionar sí está muy bueno esto es que pueden seleccionar y rápidamente ir al grano a lo que quieren seleccionar hay que no seleccionar está listo se ponen lo puedo cortar lo puedo copiar pero eso que abrir el cómodo lo pueden copiar si como dice ahorita le dan control shift y vamos subiendo moviéndose moviéndose ahí está lo copian o lo pegan no sé lo que sea y lo vuelven a pegar no como quieran hay muchísimas cosas que se puede descubrir en este mundo de la programación vale vamos a un archivo un poquito más potente vamos aquí en hola punto jason este hola puedo arrastrarlo mira puedo ir acá a la carpeta y lo puedo meter aquí me va a pedir permiso vale y usted lo mueven para que vayan agarrando vamos a hacer un repaso rapidísimo ahora que estamos en visual studio code sobre javascript no por ejemplo esto es un comentario en javascript si estos son las variables de java que usa bar para establecer una variable no está variable está sin definir let es una variable que puede mutar por lo tanto esto está sin definir pero yo de repente más adelante le puedo dar un valor constante es algo que sí o sí tiene que tener un valor si yo le quito esto me debería dar un error vale en este caso puse la constante apex que es igual a el string apex hablando de tipo de datos tenemos acá de string esto es un string vale para que vean cómo se va viendo la estructura de los datos cuando ustedes estamos hablando de los números integrales si esto de esta forma se ve el número flotantes se ve de esta forma si con este punto bulneros entonces usamos true o también podemos utilizar el famoso falls y esto es un buliano vale queremos hablar de los array bueno se pone entre corchete si el valor se pone así en comillas como si fuera un string se pone entre coma ahora puede ser números sí y se ponen números y pone flotante se pone booleanos da igual si se pone uno de los tipos de datos pero siempre separado entre comas no objeto bueno el objeto en javascript a diferencia de jason vale jason utilizas comillas al principio de las llaves no son llaves y valor llave y valor en este caso de javascript la llave no se coloca comillas se coloca así un doble punto y se coloca el valor esta vez sí con comillas un objeto sencillo funciones bueno hice una función bastante simple para que ustedes vean cómo se ve la sintaxis no uno pone función pones el nombre de la función normalmente aquí se le colocan los parámetros si es que hay o no si en este caso está vacío sí y la que le pongo bueno que regrese que retorn si consul punto log de despegue no esto que ven acá es un loop es decir es una iteración vale hay muchos tipos de iteración en este caso es como que la más simple se empieza de esta manera esta es la sintaxis por ejemplo for o sea para este ítem que se que es igual a 4 si establecemos primero la variable luego el otro assessment si en la otra está el establecimiento nos dice que bueno para y que es igual a 4 mientras que y sea mayor a 0 me va a restar y por cada vez que sea mayor a 0 si es lo que me lo va a hacer cada vez cada vez cada vez cada vez es decir va a utilizar esta condición me resta 1 vuelve a chequear la condición me resta 1 vuelve a chequear la condición hasta que ya la condición deja de ser activa no va a parar si entonces en este caso va a parar en algún punto porque a ver si es de 4 y le estoy diciendo de y es mayor a 0 que lo es me va a decir que lo reste es decir que esto que está acá es menos menos es igual a significa a y menos 1 es decir que me resta una vez por su valor con su punto log y es decir que me va a visualizar la data recuerden que este mini curso no le llamaría cursos digamos que es una introducción hacia el grano para la automatización si hay que tener conocimientos previos de este lenguaje no un poquitito un poquitico no más además al ver ustedes el pia y al grano creo que están súper listos para ver este contenido si al menos para empezar a ver cosas de javascript igual no les hace falta créame para introducir el modelo de la automatización no hace falta vamos a correr esta query si vamos a guardarla si y vamos a correr la yo le ocurre con control al n con control al n la corro vamos a ver 4 3 2 1 despegue ahí tenemos ver esto lo que hizo fue iterar vale aquí con este loop no sé qué hice con este loop lo que hizo fue iterar vale y al final yo llamé a esta función que está aquí arriba así a esta es declarar la función y éste es utilizar la función simplemente la puso así y ya está y aparece aquí está bien porque es un console.log también así sencillo vale les recomiendo e instalar la extensión del run code sí para que les pueda ustedes correr queries igual esto no lo necesitan para lo que vamos a ver con cypress sí pero nada esto ha sido una introducción bastante sencilla de lo que es visual estudio pueden seguir investigando de bueno qué cosas les ofrece visual estudio pero yo creo que a medida que vamos a ir viendo el temario van a ir destapando esas esas dudas así que nada como si nada nos vemos en el siguiente episodio chau